Dos equipos bien apretados, dos equipos bien compactados para este partido. Buena jugada del Estratega Villalba que giró con todo el oficio y después la cedió para aquel número 9 y goleador del Macumba para distraer. Ahora sí se va a venir el envío para el Pipa Andermata, sale el arquero, se pasa, le queda a Fauto el arquero desde el piso, la termina tapando, pero no se va al peligro. Porque la tiene el Pipa y mete el centro al segundo palo para Gonzalo Gaidú. Otra vez despeja en el que le quería pegar al tanque, le queda a Gonzalo Gaidú, la deja para Fauto Gómez, puede estar, puede estar, puede estar, puede estar. ¡Gol! ¡Gol! Del matador, del matador, de San, de San, de San Justino, buena jugada tratando de terminar el primer tanque. Y le quedó a Gonzalo Gaidu, un central que jamás se puso nervioso y se la dio a Fauto Gómez Vara. O se la pueden dar también a Chupete Marini. Le va a pegar el pelo del tramo, le pegó el arquero en los tiempos, el arquero en los tiempos, termina con los tiempos. Gol de Fauto, gol de Gómez Vara, gol de goleador del número 6, otra vez encendido el daulete del central del Matador. Ya tenemos 34, casi 35, podemos decir 35 de esta segunda etapa. 35 minutos, solo 10 para la gloria, solo 10 para la historia. Se viene el cabezazo, la jugada rápida, el número 7 Villalba, para pegarle el número 8 Duarte, mete el centro al segundo palo. Para buscarle al número 3 Ortellado, ante la marca Juan Vitor Moroso, ya se fue un poquito el peligro, pero sigue teniendo la pelota Ortellado, que lo hace pasar de largo Moroso y que juega, y que ahora entra al área con pelota dominada, el segundo está, gol del conjunto, visitante, gol. Se puede venir el cuarto aquí de Sanjutino, mete el centro al segundo palo, a ver si llega Alfano Florel, ¡ay! La cachetea justo a Rodríguez, le queda, ahora el chúcaro ve que entraba y va a pegarle al arco, le pega, ¡gol! 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 Costa de Sanjutino, gol del chúcaro, Borrios, más sin confianza, superada, ya dominó dentro del área después del rebote que dio el arquero, y terminó concretando el final del partido con este 4 a 2 parcial Erwin. ¡Gol! Gracias.